Para empezar el día Buenos días, lunes 24 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. De manera formal y con validez oficial, este lunes arranca en México el nuevo ciclo escolar 2020 en los 2021 a distancia. Más de 30 millones de estudiantes del Sistema Educativo Nacional retoman actividades académicas desde sus hogares a través del programa Aprende en Casa 2. En lo que va de agosto se han recuperado 66 mil empleos, aseguró el jefe del Ejecutivo. Sostuvo que esto es resultado de la fórmula que su gobierno ha empleado para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. No obstante, aclaró que nueve entidades del país aún registran pérdidas de plazas laborales. México superó las 60 mil muertes oficiales por COVID-19 y con ello se alcanzó el escenario catastrófico que el subsecretario Hugo López-Gatell estimó en junio pasado. En su último reporte, la Secretaría de Salud dio cuenta de 560 mil 164 casos confirmados acumulados, 3 mil 948 nuevos contagios y 226 nuevos decesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de un segundo implicado en el asesinato de Luis Miranda Cardoso, padre del exsecretario de CEDESOL Luis Miranda Nava. El sujeto, identificado como Edgar N., es la segunda persona prendida por el homicidio del notario público. El primero falleció tras un supuesto suicidio, hecho que se desmintió posteriormente. En Estados Unidos, la FDA autorizó el uso de plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado del COVID-19 como tratamiento para la enfermedad. De acuerdo con la agencia, el plasma sanguíneo disminuye la mortalidad y mejora la salud de los pacientes cuando se administra en los primeros tres días de hospitalización. Además, se demostró que los más beneficiados fueron aquellos menores de 80 años de edad que no usaban respirador. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día.